¡Hola Youtube! Bienvenidos al Mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscriban en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo lógicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy En el video de hoy tenemos un haul, un comprar pacotillas Uno que me regala, otro que yo compro Ustedes saben, estos videitos que nos encantan a todos Así que busque el refresquito, el juguito y las palomitas Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad En el video de hoy vamos a tener marcas de Dolce & Gabbana, Gucci Y también una marca que a mi me encanta, me encanta de ropa Que se llama Big Sassy Si ustedes ya han visto videos anteriores Así que tenemos una mezcla de cositas high-end De cositas más baratas Así que todos podemos comprar en este haul Vamos a empezar con... ¡Volce & Gabbana! ¡Volce & Gabbana! ¡Tarán! Y es esta caja que tengo por acá Miren qué bonita está la caja Ustedes saben que yo soy amante de esta colección Que ellos estuvieron haciendo de... Todo eso así como que de Super Heroes Comics A mi me encantó Miren las bolsitas por acá Ustedes saben que yo siempre, siempre, siempre Guardo mis bolsitas Porque si yo no cuido mis cositas ¿Quién las va a cuidar? Miren Y aquí están los zapatos Miren qué bellos están Yo si no mal recuerdo Ya he mostrado este tipo de zapatos Es decir, este estilo Donde ellos hacen un tacón Y después le ponen como este cubridor O este elástico O esta licra No sé como lo dicen en tu país A mi me parece súper cómodo Porque estas personas que tienen como que el pie más anchito O quizás el pie más flaquito Pues esto te lo esconde súper súper bien Miren el tacón con los corazones Pero en el otro zapato tienen estrellitas así mismo Me encanta que sean así de diferentes y divertidos Este es un zapato que te puedes poner con un jean y un t-shirt blanco Que el zapato lo va a decir todo Es decir, vas a tener un piece statement puesto Pero igual te vas a ver súper súper bien Me encanta este zapato Tiene un tacón súper chulo Ustedes me dirán allá abajo en los comentarios Si les gusta este estilo así Como si fuera una piel extra que le ponen al zapato Y vamos a continuar con Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Mis amores y por aquí también tenemos zapatitos Pero déjame estos zapatos que ustedes están súper te acostumbrados a verme ¡Tenis! Así mismo, mis amores Yo uso tenis con todo Falda, vestido, lo que sea Yo me pongo tenis ¡Tarán! Y este print también, si no mal recuerdo Están acostumbrados a verlo en el canal Es este print donde tienen como un lirio o una flor Es el tipo de zapato que para mí es como si fuera una media Me encantan estos zapatos especialmente Si voy al aeropuerto es el tipo de zapato que siempre uso Ustedes saben que en el aeropuerto ahora como que nos encueran Porque hay que pasar por seguridad Cosa que está muy, muy bien Y bueno, este zapato es como que in and out Es una media, súper cómodo Miren la suela, qué gorda es Yo sé que este zapato no tiene muerte porque ya los he terminado anteriormente Y me encanta, me encanta Ustedes véanlo ahí, miren Un lirio es como... Yo te estoy diciendo lirio Yo espero que te guste un lirio Bueno, una flor es como rosada Y la otra es blanca Así que también diferente como vimos en el otro zapato Dolce & Gabbana siempre juega con eso Como que un zapato diferente Y el otro igual de diferente pero siempre con armonía Y ahora vamos a continuar con... Ustedes saben que Gucci también es una consentida del mundo de Camila Y por aquí tenemos una carterita Así mismo, la carterita no pesa nada, mis amores Es como estar cargando aire, así mismo, puro aire Miren qué bella está Es así de este mimbre, de esta paja seca Yo les he contado anteriormente también que esta moda está viniendo muy fuerte Así que ya sabes, si ves este estilo es que está a la moda La cartera es bien suavecita, miren Tiene este botón, aquí es como un imán Que enseguida es así y se cuelga Tiene bastante espacio Lo que me gusta de que sea así es que uno le mete y le mete y le mete Y la cartera como que se va hinchando como un bolsito de la suerte No creo que sea una cartera de noche Porque al tener esta textura pues la veo más como para el día O quizás un atardecer Quizás si estás en la playa, si te fuiste de vacaciones con tu sol Pues es una cartera que definitivamente yo utilizaría Me encantó, me encantó ¿Y qué le decimos a las carteras en esta casa? ¡Bienvenida a la familia! Y ahora volvemos a Dolce & Gabbana Ya casi, casi vamos a estar llegando a la ropita que nos gusta también Y miren qué bella esta caja Yo les he comentado también que a mí me encanta cuando las cajas tienen que ver con el artículo que hay adentro Así que otra vez tenemos esta flor que me gusta muchísimo, muchísimo ¡Woo! Camilovers están preparados para esta belleza ¡Tara ta ta! Miren qué linda está Las flores están en relieve Y miren todos estos detalles de cristales La cartera yo la amo, la amo, la amo Tiene el rosado que ustedes saben que a mí me encanta, me encanta, me encanta La cartera está llena de unas tachuelas, miren Y están igual en dorado y en plateado Les he dicho también que se está llevando muchísimo esto de la combinación de dorado y plateado Así pues no te tienes que cambiar tanto tus joyas Si eres de oro, si eres de plata La cartera la podemos llevar así Y miren por aquí también tiene las dos flores Como el tenis anterior que era una media blanca y una rosada Se abre por aquí Ustedes saben que Dolce siempre usa este candadito Miren esta flor que hermosa Y una vez que la abre ¡Tarán! Aquí está la cadenita Y bueno también tienes, mira Un bolsillito pues para guardar cositas así como tu tarjeta O el dinero o tu maritón Vamos a ver la cebita La cebita es así bien simple del mismo color Pero bueno es que todo el protagonismo se lo debe llevar esta cartera Esta cartera está demasiado, demasiado hermoso Yo la amé desde que la vi Así que tú mi amor ¡Bienvenida a la familia! Y continuamos Camilovers continuamos con esta caja de coñuelas Camilovers yo les he mostrado anteriormente este tipo de caja ¿verdad? Miren que acolchonadas vienen O sea la cartera está super que bien cuidada Yo la amé Y están listos para esta próxima belleza ¡Tarán! Díganme de esta cartera Esta cartera parece como si fuera una libreta así Y la dibujaste Miren el nivel de cristales y cositas que tiene Está demasiado hermosa Miren esta por aquí atrás Tiene cristales en forma de corazón Tiene pequeñas formitas que hacen como si fueran unos rayitos Tienen todas estas tachuelas también Dice oh my god en rosado O sea desde que la vi dije oh my god esta cartera será conmigo Está demasiado bella igual con su candado aquí alante miren Y adentro obviamente está su soguita Una soguita en rojo bien simple Ya yo les he dicho no esta cartera es todo un protagonismo para ella Esta cartera no es una cartera con la que te tienes que poner demasiadas cosas Porque si no te vas a ver como si fuera por carnaval ¿Ok? Así que tú mi amor ¡Bienvenido a la familia! Oh 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 los primeros artículos de vista y va llegando rápidamente este pantalón que lo amé desde que lo vi mis amores es estrés y estrés y el pantalón es fino por arriba completamente no tienes si pero no tienes nada o sea te lo pones así como si fuera un legging está demasiada demasiada frica la tela miren qué bello aquí abajo como tiene estos abiertos un detalle así como que es fino y este tipo de pantalón así con rayas verticales ustedes saben que siempre nos hacen ver las latitas y delgadas y esto lo combine con esta blusita miren este color este color para mí es como un color mamí pero rojo no sé muy bien tú me dirás ahí camilo como tú lo ves en tu pantalla la amé o sea esto grita verano por todos lados ustedes saben que la hombrera ancha se está llevando demasiado a mí me encantó esta combinación y ahora vamos a ver cómo me quedo próxima fiesta aquí está este vestidito díganme si este vestidito no grita que va para la playa lleva la piscina y me encantó es rosado con las palmeras en mi gracia una tela súper súper finita es uno de estos vestidos porque versátiles a mí me encanta este tipo de vestidos porque lo podemos llevar como un pasa playa es decir te lo pones con el traje de baño abajo y llegaste a la piscina y así estoy de glamurosa o una tarde te lo puedes poner con unas de estas sandalias bien grandes la tela está demasiado rica ustedes saben que en el verano uno suda como un loco miren el nivel de detalle aquí adelante tiene así como si fuera unos ruffles que me gustaron muchísimo muchísimo y bueno ahora vamos a ver cómo le quedó a esta sirena y ahora que llegue la próxima pieza aquí está este vestidito se me cae en el pochero mis amores este vestidito es de Pockadox de muchas pelotitas ustedes saben que las pelotitas siempre están de moda yo creo que ninguna ropa que tú te pongas con pelotitas uno te va a decir como que ay eso está como descuadrado como que no va para nada miren el vestido se puede recoger un poquitico por aquí es así que lo puedes hacer así como que media pierna para que te veas sexy y miren por atrás tiene este zipper y el botón aquí atrás ahora vamos a ver qué tal me quedó continuamos y por arte de magia ha llegado este jumpsuit ay Dios mío está demasiado demasiado bello miren es como un vestidito yo lo veo como un jumpsuit porque todo para mí que tenga una sobita aquí para mí es como si fuera un jumpsuit pero no es un vestidito es de flores y negro a mí me gusta muchísimo la combinación de flores con negros labios y como que mística como que wow que tienes puesto miren los brazos que anchitos son ustedes saben que esto se está llevando demasiado este sí no te llega hasta el final es como que hasta aquí y bueno este vestido se te lo voy a dar muchísimo uso super que ves a ti también te lo pones con una chancleta y te vas a la playa te lo pones con unos tacones y te puedes ir a un restaurante te lo pones con unas botas negras altas y te vas a un concierto o sea un vestido para todo para todo, para todo miren este lazo aquí para que te lo amares a nivel que tú quieras si lo quieres llevar un poquito más así como que señorito o más anchito vamos a ver a ver cómo me quedó continuamos y continuamos con este jueguito miren qué lindo está este es de una manguita más corta la tela está increíble miren esta soguita por acá que ustedes saben que para mí ya esto es un jumpsuit y justo abajo tiene este sí estos rojos que a mí me encantan también como que alegran más la pierna que no termine así como que en un cuadro nada más a mí me gusta que siempre le pongan un millón de detalles aparte del color está demasiado bello este tipo de verde a mí siempre me es difícil encontrar con un verde así como fresco, un verde hierba que a mí me encanta y no casi siempre lo hacen así que se agradece muchísimo cuando lo ponen en este print y ahora van a ver cómo me quedo y aquí está este vestidito ultra ultra sexy Camilovers miren que sea la espalda yo les he comentado anteriormente que mi parte favorita de mi cuerpo es esto que está por acá así que siempre que me encuentro en este tipo de ropa donde puedo mostrar un poquitico no es la espalda completa que a mí me gusta mostrar a mí solamente me gusta mostrar como que esta parte de los hombros porque tengo unos lunares ahí que me gustan este vestido igual te lo pones con unos sacones te pones en un restaurante te lo pones con el traje de baño y te vas a la piscina la tela está increíblemente rica me encanta el v-neck también a mí me gusta también la ropa en v-neck para los hombres me encanta cuando el pushy se compra así como que el v-neck lo que se ve como que más guapetón y fuerte y bueno vamos a ver cómo me quedó esta sexy turrilla y por aquí ha llegado este vestidito amarillo díganme si este vestidito amarillo no te da así como que aire de colegiala de niña buena pero a la vez sexy miren que color tan lindo es un amarillo medio mostaza medio quemado me gusta muchísimo miren qué bonito el cinta atrás así como que ni se ve es un vestido que definitivamente lo puedes como que poner como tú quieras si le pones una chaqueta yo creo que fácilmente te puede quitar el trabajo si no te lo pones con una chaqueta y te lo pones así sueltecito pues bueno te ves más sexy te lo puedes poner con un cinto y verte así como que un hour plus yo creo que es un vestido de estos que todas necesitamos en el closet un vestido cama leónico y ahora vamos a ver cómo me lo puse Camilavers y ahora sí hemos llegado al final de este vídeo un holacín mixto donde tenemos cositas caritas y otras no tan caritas y que sean accesibles para todos los links de los vestidos y de las vestidas se los voy a dejar por ahí abajo espero que hayan disfrutado este vídeo como yo he disfrutado hacerlo para ustedes los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por hoy ¡Checao! ¡Suscríbete al canal!